Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog nos encontramos en playa cicatelas seguimos en puerto escondido oaxaca y miren nada más esas olas esta por esta playa es una playa peligrosa a la que no nos meteremos personas que realmente son profesionales en el nado y en el sol así que pues está vacía prácticamente la playa trataremos de ver si encontramos algún surfista que ande por aquí y pues está corta el sol por cierto, es quemando bastante, pero bueno vamos a estar aquí en rango y ahorita vemos que sale cicatelas significa lugar de espinas grandes y tiene una longitud de 3 kilómetros es una playa mundialmente conocida ya que aquí se realizan campeonatos nacionales e internacionales de surf las olas pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura aunque el día de nuestra visita no estaban tan altas pero aquí les dejamos una pequeña recopilación miren 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 Gracias por ver el video. Bueno, aquí nos encontramos con nuestro amigo Federico, directamente de la Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Él es surfista. A ver, platícanos un poquito acerca del surf. Bueno, en particular yo lo que practico es la modalidad de bodyboard en esta playa que, bueno, nos permite poder realizar esta actividad en plenitud por las condiciones que tiene, ya que es una de las mejores olas del mundo para este deporte. Y bueno, vivo acá hace dos años y la verdad que siempre es como entrar a una gran escuela que te recibe para poder aprender y entrenar que es lo lindo de este deporte, no estar en conexión con el océano. ¿Y es peligroso? Bueno, de hecho, cicatela siempre es peligrosa, ¿no? Hay que medir ciertos factores como las mareas. En particular hoy está chico, pero cuando el mar está un poquito grande hay que tener ciertas cosas en claro y sobre todo también el factor mental porque acá te puedes enfrentar a situaciones de pánico total. Y bueno, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Así que la verdad que siempre es un lugar que hay que respetar mucho. Bueno, en México a lo largo de toda la costa del Pacífico hay muchos lugares donde hay muy buenas rompientes. Acá en Puerto Escondido también hay olas en la punta, hay olas en La Barra, hay olas en Punta Colorada, hay olas en Carrizalillo. Para el sur también hay un montón de olas, o sea, es un lugar que está repleto de lugares para surfear. Y obviamente varían según el tamaño y las condiciones de los sueles que entran en esta época que tenemos olas en verano. Trato de cuidar mi cuerpo y siempre hago una buena entrada en calor para no lastimarme las articulaciones porque un golpe fuerte acá puede hacer que pagues pato y bueno, eso después hay que recuperarse. ¿Qué equipo necesita? Bueno, para practicar bodyboard básicamente lo que necesitas es una tabla que a ti te guste, aletas para poder deslizarte y poder acelerar en el momento justo. Y nada más. Y unas buenas olas. Y unas buenas olas. Así es. Órale, con muchísimo gusto. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. En Cicatela puedes pasear en sus coloridas calles y andadores, disfrutar de sus restaurantes, bares y cafés. En todos lados se percibe un ambiente hippie y bohemio. Pueden encontrar una gran variedad de restaurantes de todos los presupuestos, así que hay precios bastante accesibles, pues hasta los precios más caros. Pero esto ya es decisión de ustedes. A ver cuál escogen. Oigan, está padrísimo esto del surf. Verlo, dan ganas de verdad de meterse y ahí montarse a las olas. Lástima que no sabemos hacerlo porque no nacimos en un lugar así costeño. Pero bueno, está padrísimo. De verdad, verlo te emociona ver cómo montan las olas y luego que se forman como puentes donde pasan debajo de ellas. Es genial. Bueno, hasta aquí este videoblog. Esperamos que les haya gustado. Si así fue, denme un like. Like, 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 like. Comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en un video nuevo. Chao. En el próximo capítulo. Este es el Huatulco que la mayoría no conoce. Miren nada más esta bici. Es una Venoto que pesa como mil kilos. Había un puente colante aquí. ¿Existió alguna vez? Chéquense nada más qué paisaje. Chéquense nada más. Gracias por ver el video.